Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la comunidad fitness. La comunidad que alberga horrores. La comunidad que llueven los puñetazos. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde en la vida, ¿vale? Por eso tú sigues esperando que ella vuelva. Pero ella no va a volver. Yo de verdad que no pierdo la esperanza de que algún día lejano en el futuro haya un día tranquilo en la comunidad fitness. Pero chicos, no os preocupéis, hoy no es el caso. Supongamos que un monte representa la comunidad fitness. Bien, pues esta semana Jinroca ha cogido un mecherillo y... Ha prendido el monte. Y toda la semana el monte en llamas. Pero aquí llega vuestro calvo de confianza a apagar el incendio porque el ejército de calisténicos querían y pedían la cabeza de Jinroca. En plan lo típico, con las antorchas y todo eso. Pero antes de comenzar con el vídeo, quiero crear una tradición. La tradición de leer una poesía, un verso o lo que sea esto este libro, de nuestra querida amiga S.P. Workout. O sea, en todos los recopilatorios os voy a brindar con el valor que atesora este libro. ¿Vale? Este libro tan bonito. Bajo mi piel. Y quiero que sea una tradición. Y como buena tradición tiene que tener un comienzo épico. Así que he visto un verso o poesía. No sé cómo clasificar esto. Que es maravilloso. Producción, ponme música aquí de poeta. El verso, la página esta o el capítulo. Es que no sé cómo. Es que es todo así. En plan así. Cositas sueltas. La poesía, confesión o cómo lo ha clasificado ella. A ver, ¿la ha llamado? Le llama... Es una manera de contarte lo que llevo bajo mi piel. Unos cuantos rasguños. Vale. Pues el rasguño de hoy se titula un espacio. Producción, sube el volumen. Y comienza así. Quizás lo mejor sea darnos un espacio. Coger aire. Nos está dejando. De todos es bien sabido que cuando ella te dice necesito un espacio. Es una forma de dejarte pero menos brusca. Es como ella sabe de sobra que te va a dejar. Pero no quiere meterte el mazazo así de golpe. Entonces te dice un espacio. Pero ella sabe que en dos meses tú ya estás fuera. Y hay otro en su vida. Aprender a ser capaces de respirar antes dos veces. Antes de ahogarnos. Y que no se nos quede toda la intensidad junta en un solo renglón. Para que podamos seguir leyéndonos con ganas. Todas las noches antes de dormir leo un poco de esta maravilla para cargar el cuerpo de sueños. Fantasía. Perdón a este. Fantasía. Bien chicos. Comenzamos. Si el incendio principal ha sido la movida de J. Roca con la calistenia. Antes de llegar al núcleo del incendio tenemos que ir concentrantes. No podemos pasar de cero a cien. Hay que ir calentando el body. ¿Os acordáis que en el recopilatorio de la semana pasada os presenté a Margarita? Para el que no estuvo, Margarita es la gallina de Jero imparable. Y bueno, aquí se comentó que la tiene en estado de shock porque Jero la abraza permanentemente y la gallina tiene cara de pánico. La gallina quiere que le suelte. Obviamente comentamos esto desde el humor. Bien, pues me he llevado un susto esta semana del copón y creía que era culpa vuestra. Zorretes, creía que la habíais liado. Y no es coña. Resulta que el bueno de Jero subió esta historia donde dice Las personas que se han burlado de mi gallinita Margarita. Mira, es que me cago en la leche. Aquí yo tenía un disgusto. Digo, se me ha escapado algún zorrete intrépido. Ha ido a increpar a Jero. Le ha exigido la libertad de Margarita. Mira que se nos ha ido de las manos la coña en el vídeo. De verdad que aquí yo estaba preocupado. El texto sigue así. Deberían educarse un poquito más antes de pagar para que abusen de estos maravillosos animales. Como yo lo hacía antes. Que Jero se me comía ahí bien de gallinas, ¿eh? Deja a un lado mi ego y supremacía humana. Y me puse en su lugar. Yo, preocupado. Si me han escapado los zorretes. Son demasiado intrépidos. Han ido a exigir la puta libertad de Margarita. Yo preocupado. Fui al WhatsApp y le escribí a Jero. Bueno, le mandé este audio. Lo voy a poner. Que acabo de ver tu historia, tío. Por favor, no me digas que se han metido con la gallina. Por culpa de mi vídeo, por favor. Bueno, me digas eso que me da algo mucho. Vale, quizás me estaba partiendo un poco porque me parecía surrealista. Porque era en plan... ¿En serio? Ha ido un zorrete de los míos. Un calvete. En plan ahí a increpar a Margarita. Y digo, que no puede ser. La cosa es que, bueno, la conversación es privada. Yo no le he pedido permiso. Así que solo os enseño mi parte. Pero bueno, que él me dijo que no. Que no tenía nada que ver con nuestro vídeo. Yo respiré tranquilo. Dije, menos mal. Y que eran forasteros de manera random. Que increpaban a la pobre gallina. Pero no puede ser, hombre. Mira, eh. Es que a Margarita no me la tocan, eh. Así que, chicos. Os pido, por favor. Por máximo apoyo a Margarita. Forza, Margarita. Vamos a ir todos en Avalancha a la foto. A dejar un buen like y comentario positivo. Like. Y le vamos a poner en mayúsculas, chicos. Te queremos, Margarita. Pero, chicos. En Avalancha. Quejero coja el móvil. Abra la aplicación de Instagram. Y de repente leyen 200 mensajes. Y todos diciendo, te queremos, Margarita. Que se entere todo Instagram que esa gallina tiene la protección del calbotín. Segundo entrante. El congreso del Dinamita. Viento en popa. Por lo visto, se ha ido cumpliendo paso a paso con todos los patrones que se comentó en el recopilatorio de la semana pasada. Que os lo dejo por aquí arriba. Yo, en el vídeo de la semana pasada, comenté lo que era un embudo de ventas y que él estaba tirando de libro. Lo estaba haciendo de manual. Y podríamos decir que si alguna persona tenía alguna duda de ello, pues ya se le disipó. Espera, espera. No quiero venderte nada. Mucha gente se ha quejado que los directos que empezó a hacer después, que a lo mejor duraban dos horas, pues de dos horas se tiraba casi la mitad intentando vender productos. Y muchas personas han señalado que les parecía abusivo. Que esperaban que se vendiese algo, sí. Pero no tanto. Hola, ¿qué tal? Tengo que decirte que me ha costado encontrarte. Pero bueno, Dinamita, que sales de debajo del fregadero. Esperaba más aportaciones, más tiempo de divulgación y no tanta publicidad. Otra cosa que he visto del zorrete del Dinamita es que el nivel de censura era bastante alto. Y sí, tengo pruebas de ello. Es potentísimo. Muchas gracias, David. Ya sabes que a mí me cuesta... Luego también mis intrépidos zorretes llenaron el chat del Dinamita con el nombre de vuestro calvo. Bien, chicos, tercer entrante antes de llegar al plato principal, al suculento y sabrosón. El presentador Jorge Fernández, que si no recuerdo mal es el de la ruleta de la fortuna. Es un tío muy majete, alejado de las polémicas, con una buena condición física, pero, por alguna extraña razón, el destino le ha metido aquí, en nuestra comunidad. Subió unas historias donde contaba que había estado 72 horas de ayuno, sin comer nada. La cosa es que señalaba que ni tan mal, que no se le había hecho tan duro. Pero, ¿cuál es el problema? Que parecía o daba la sensación de que animaba a la gente a hacerlo. Y Jesús Gallego, que es un integrante de nuestra querida comunidad, que este sí que pertenece aquí, a esta serie. Que, por lo menos, esto es los juegos del fitness. Pues, le pareció mal y temerario por su parte y subió unas historias donde ponía esto. 7 de mayo, 9 y 20 de la noche y acabo de cumplir 72 horas de ayuno. He estado 72 horas solamente con agua y con sales de mar. No he tomado ni caldo de huesos, ni MCT, ni aceite de coco, ni café. Los dos primeros días, el té Kukicha que os comenté, pero hoy ni eso. Hoy no me he tomado ni un té. Y he aguantado perfectamente. Estoy realmente sorprendido de cómo ha sido el tercer día, porque ayer lo pasé muy bien. El segundo fue muy bien, pero pensé, el tercero a lo mejor me entra bajón. Pero, la verdad es que no. O sea, también he entrenado un poquito más suave, por si acaso. Entrando suave, me he ido a andar, he ido a hacer más cositas por ahí. Y la verdad es que en casa he estado muy bien, pero muy bien. O sea, no he tenido sensación de debilidad, no he tenido sensación de malestar. La boca, me la noto un poquito más seca. Y eso es que estoy bebiendo agua, pero de verdad que noto un poquito más seca la boca. Pero por lo demás, o sea, tampoco tengo ese hambre atroz que yo pensaba que iba a tener. Porque a veces cuando estoy cinco o seis horas sin comer, es verdad que tengo hambre. Y yo pensaba que iba a salir de hambre, pero realmente no. O sea, realmente no. Estaba muy mentalizado también, es cierto. Y como mi objetivo era recuperar un poquito el tubo digestivo, con esos enterocitos, a ver si son capaces de cerrarse esas células epiteliales, para que no entren alimentos o nutrientes que no tienen que entrar, y eliminar todas las bacterias también que no tienen que entrar al torte sanguíneo. Y era mi problema, pues a ver si eliminando eso, a ver si mi tubo digestivo podía estar mejor. Ha sido la herramienta que he empleado, el ayuno de 72 horas. Bueno, no van a ser 72, van a ser más. Porque no pienso romper el ayuno por la noche. No es lo más adecuado. Y total ya, son las 9.25 de la noche, aguanto un poquito más, me acuesto, y mañana por la mañana romperé el ayuno. O sea que habré estado 82 horas sin comer. Si el tercer día también os tengo que decir que lo he pasado súper bien, o sea, súper bien. Si hay alguien que lo quiera hacer, bueno, pues que tenga en cuenta que yo tampoco he tenido demasiados problemas. Llegamos, chicos, al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perla más brillante de esta corona. De esta corona calva. Esto solo podía pasar en la comunidad fitness. Gene Roca subió unos vídeos hablando de la calistenia y se ha preparado un lío de la hostia. Le ha contestado hasta Quique, que estaba desaparecido, que estaba por ahí de fiesta, pues hasta ha subido un vídeo a su canal, que lo tenía completamente olvidado. Le ha contestado Geray, que se hace llamar el mesías de la calistenia. Solo falta que le conteste Vadim. Y no solo eso, la mitad de los calistenicos piden la cabeza de Gene Roca, eh, con las antorchas en la calle, en plan ahí, como vengas a un parque de barras, te colgamos. Polaco. Yo he visto todos los vídeos que la parte chunga de mi trabajo es que para hacer yo estos vídeos y hablar del tema, tengo que ver todos los vídeos. Me guste, me apetezca o no, forma parte de mi trabajo. Por favor, sacadme de aquí. Quiero dejar de trabajar. Y ya sabéis que yo diferencias, aparte que pueda tener con ciertas personas o simpatía con otras, me gusta ser justo y objetivo. ¿Ok? Sé que todos estáis esperando que destroce a Gene Roca, sé que lo estáis deseando. Pero, en algunas cosas, nos guste o no, tiene razón. Obviamente en otras no y se va a señalar. En algunas cosas tiene razón, pero ha dicho frases muy sentenciadoras, donde vamos a sacar aquí unas cuantas matices. Vale, me ha apuntado aquí todo lo que ha dicho porque no ha sido poco. Y una de las cosas que ha dicho es que él tiene más masa muscular que Vadim. Y esta es una de las cosas que tiene razón. Y aquí discutir es una tontería porque se puede tirar incluso de datos objetivos, de datos reales. Porque realmente se puede saber cuál es el porcentaje de masa libre de grasa de una persona. Si tú tienes la altura, el peso y el porcentaje graso de ambos, no hay discusión posible. Es matemáticas. Y esto lo ha explicado muy bien Quique. Si ambos miden parecido, centímetro arriba, centímetro abajo, y Gene Roca pesa 20 kilos más, lo más probable es que en términos absolutos sí tenga más masa magra. Sí, 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 es así. Pero aquí quiero hacer un inciso. Tiene más masa magra a distinto porcentaje graso. Habría que ver cuánta masa magra le queda si tuviera el porcentaje graso de Vadim. Entonces él puede hacer esa afirmación porque es cierta, pero dentro de esas condiciones particulares. La cosa es que no sabríamos quién tiene más masa magra al mismo porcentaje graso. Aún así, a lo mejor Gene Roca seguiría teniendo más, pero no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que sería más parejo. Entonces, le doy la razón en este punto, sí, pero señalo que son condiciones particulares muy diferentes y que no es una comparativa justa del todo. Otro punto que ha señalado el señor Gene Roca es que él es más fuerte en todo, hasta cagando. Esto ya es un poco más complicado que lo otro, porque lo otro son datos, lo otro es muy sencillo. En términos generales, es cierto, o lo más habitual, es que las personas con un peso corporal mayor suelen manifestar niveles más altos de fuerza. Pero, si bien la masa magra total es bastante relevante a la hora de producir fuerza, la fuerza es muy caprichosa y se benefician de muchas cosas. La fuerza se beneficia de la masa magra total, del sistema nervioso central, de la eficiencia de tus palancas, incluso de la sincronización de las unidades motoras, no sólo de las propias unidades motoras dentro de un mismo músculo. No estaré aportando yo ciencia hoy, ¿no? No me estaré convirtiendo en PicoShibe. No sólo la sincronización motora dentro de un mismo músculo, sino entre distintos músculos. Sincronización intermuscular. Creo que es correcto, ¿eh? Hace mucho que lo leí. Hace tiempo leía libros de estos, ¿vale? Por si alguno está en plan, Pico, ¿desde cuándo tú sabes hablar de estas cosas? Pico, si tú solo eres polémico. Tudor, bompa. Algunos leen papers. Yo leo libros que pesan esto. Mira, ¿eh? Mirad lo que pesa, ¿eh? Si no te lo lees, se lo puedes lanzar a un enemigo. Repito, lo leí hace mucho, a lo mejor algún término lo he dicho un poco medio mal. Pero aquí hay ciencia, ¿eh? Con sincronización intermuscular, que suena aquí que te cagas, me refiero a la sincronización de los distintos músculos implicados en un mismo movimiento. Picosive, si es que soy picosive. Ejemplo sencillo, chicos. Presbanca. Todos conocemos el presbanca, ¿no? El pechobanca, 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 para tener unas buenas tetis. Bien, pues todos sabemos que participa el pectoral, el tríceps y el hombro, ¿no? Más músculos, pero estos son como los protagonistas principales. En la primera fase del movimiento, el pectoral lleva mucho protagonismo. Está ahí en plan, eh, topa mí, topa mí, topa mí. Pero después, en la siguiente fase o la fase final del recorrido, hay como un relevo de fuerzas y el tríceps adquiere un montón de protagonismo. De verdad que me estoy asustando conmigo mismo. Yo no sabía que había tanta ciencia en esta calva. Entonces, se dice que cuando una persona es novata en un movimiento, digamos, que no tiene esta sincronización intermuscular adquirida. Y por eso, las primeras semanas de entrenamiento de un nuevo ejercicio se progresan muy rápidamente. Porque gran parte de ese progreso es sincronización. No es que adquieras fuerza como tal. No es que tus músculos mejoren su capacidad contractil. Sino que es como sincronización. Hola chicos, ¿qué tal? Soy el pico del futuro y estoy editando a este calvo que no deja de repetir sincronización. Lo más correcto sería decir coordinación intermuscular, no sincronización. No sé por qué me ha dado por esa palabra. Supongo que seré relojero. Esto lo cuento para que veáis lo complejo que es el tema de la fuerza. No es tan fácil valorar la fuerza de dos personas salvo que sea en el mismo movimiento y que los dos lleven entrenando un tiempo similar. ¿Vale? Esto es ciencia. Esto es información que os estoy regalando. Como diría el Dingamita. Gratuita. Información gratuita. Mirad. Este libro yo lo pagué. Y os estáis beneficiando todos. Porque de aquí, fue aquí. Y de aquí, a vosotros. Gratis. Dadme las gracias. Hostias. Suscribíos y compadme un yate. Yo que sé. Bien. Volvamos a la frase sentenciadora del señor James Roca. Soy más fuerte que Vadim en todo. Es lo que dijo. ¿Vale? Producción. Ponnos un fragmento del General del Este. Esto que os acabo de enseñar también es una forma de manifestar la fuerza de alguna manera. Y en esto en concreto, en la fuerza de agarre, en mi opinión, James Roca no le gana ni de coña. Al igual que tampoco es más fuerte que él en una dominada o en un fondo lastrado. Si sumamos el peso corporal más el lastre que puede utilizar uno, sumamos el peso corporal del otro más el lastre, en términos absolutos, uno puede traccionar con más peso que el otro. Por lo cual, sí que es más fuerte que Vadim en muchas cosas, pero no es más fuerte que él en todo. Eso ni de coña. Por cierto, estoy seguro de que nuestro amigo El Pico de Mierda se estará frotando las manos y empezará a hacer aquí un nuevo vídeo polémico de ese tipo de mierdas. Pero bueno, sea como sea, no sé, él no sé qué haga lo que quiera, que yo ahí, pues bueno, digamos que no me meto, ¿no? O sea, que si lo hace bien, y si no, pues me suda los huevos. Lo digo porque hay gente que me lo ha dicho, en plan, de Pico de Oro, seguro que están preparando un vídeo. Sí, sí, que lo prepare, me da igual ese calvo de los huevos, tío. Vale, estaba siendo educado y respetuoso hasta que vi esto. Sería todo un detalle que empezases a expresarte como una persona de tu edad y no como un niño de 7 años. En resumidas cuentas, eres más fuerte que él en muchas cosas, pero para hacerlo tienes que pesar unos 20 o 25 kilos de más. Porque sabes de sobra que si pesaseis lo mismo, él tendría más fuerza en prácticamente todo. Porque él es un deportista sobresaliente y una auténtica bestia sin necesidad de llegar al sobrepeso. Te has tenido que pasar al sobrepeso para que tus marcas parezcan altas. La realidad es que tus marcas son intermedias. Si son ciertos los datos que dices, pesando más de 100 kilos y tirando 150 con parada, ni siquiera llegas al 1.5 de fuerza relativa. Se considera avanzado en banca a partir del 1.5, algo al cual no llegas. Por eso, enalteces la fuerza absoluta y desmereces la relativa. Porque tu fuerza absoluta parece algo al ser una persona de más de 100 kilos de peso corporal. Pero en cambio, tu fuerza relativa no es de avanzado siquiera. Eso siendo buenos contigo y contando como que tienes 150 con parada. Porque estoy seguro de que en la EP con tres jueces, con sus tres señales, discos homologados y no pudiendo ni mover las pestañas para que no te den nulo. En esas condiciones, quizás con suerte, levantes 140, que pesando más de 100, eso se queda en 1.3 con decimales de fuerza relativa. Por lo cual, tanto tu fuerza absoluta como relativa es intermedia. No te enorgullezcas de tener más fuerza que alguien que pesa 25 kilos menos que tú, cuando él es una bestia y un atleta avanzado. Y así, mi querido Alex, es como responden los seres humanos con argumentos, datos y respeto. Bueno, chicos, me duele la garganta ya de hablar. Es que me tiro aquí media tarde. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Os he traído aquí las perlas más sabrosonas y suculentas. Espero que hayáis pasado el rato, que os haya llegado a vuestro cocoro toda esta información valiosa de nuestra gran ESPE Workout. Y aquí un calvo se despide que necesita ya descansar, que me tenéis aquí todo el día trabajando. Pero, antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al calvotín, la fiesta que nunca acaba, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo, y hasta luego. Y no sé si he dicho pertenecer al calvotín o pertenecer. Pertenecer.